¿A qué hora sigue la cita? Ya ahorita, ya ahorita sí. Es de cinco minutos y nos vamos. Coinciden con esto de finalizar la corrupción, los sistemas de intermediarios que favorecen los monopolios. Pues mira, hubo casos, hubo casos, sí, de excesos. Y bueno, no se ven bien y ya lo están combatiendo. Pero lo que sí hay que diferenciar de los laboratorios de toda la industria farmacéutica que tienen muy buenas prácticas, de la industria son las que mejores prácticas tienen, ¿no? Entonces se había, los habían ahí discriminado enormemente. O sea, que no los estigmaticen. Sí, que no los satanicen, ¿no? La industria es una industria bastante importante y además con muy buenas prácticas. ¿Les afectaría la importación de medicamentos? Sí, claro, aquí se tiene la capacidad, el contenido nacional es lo que debemos de pelear todos para que nos vaya bien. Pero bajo nuevas reglas. O sea, los empleos donde se generan, aquí, entonces hay que consumirlo hecho en México. Pero bajo nuevas reglas, sin intermediarios. Pues siempre, sí había intermediarismo, pero las licitaciones también eran en formatos diferentes, ¿no? Ahora el formato es directo, para nosotros es mejor. ¿Y sobre la exclusividad que hablaba el secretario, que daban cartas de exclusividad para nuestros tribunales? Pues no, hay datos que yo desconozco totalmente de esto y además el número de empresas que también dijeron, pues la verdad es que son 300 empresas en el país donde están laboratorios internacionales y nacionales. Son 300 las que existen, ¿eh? Todas registradas. Le harán una p...